Queridos hermanos y hermanas en Cristo, Al reunirnos hoy para reflexionar sobre la Palabra de Dios, se nos recuerda los desafíos y rechazos que a menudo acompañan la proclamación de la verdad. Las lecturas de hoy nos invitan a considerar el costo del discipulado y el coraje necesario para mantenernos firmes en nuestra fe, incluso frente a la oposición. En nuestra primera lectura, escuchamos sobre el profeta Jeremías, quien es mandado por Dios a pararse en el atrio de la casa del Señor y hablar todas las palabras que Dios le ha mandado. El mensaje de Jeremías es de advertencia y un llamado al arrepentimiento. Sin embargo, sus palabras son recibidas con hostilidad y rechazo. Los sacerdotes, profetas y todo el pueblo lo apresan, declarando que merece morir por su mensaje. La experiencia de Jeremías es un poderoso recordatorio de que hablar la verdad y llamar a la gente al arrepentimiento no siempre es bien recibido. A menudo requiere gran coraje y una profunda confianza en la protección y guía de Dios. El compromiso inquebrantable de Jeremías con su misión profética, a pesar de las amenazas contra su vida, nos sirve de ejemplo para mantenernos firmes en nuestra fe y en nuestro llamado a ser testigos de la verdad de Dios. El salmo responsorial de hoy refleja los sentimientos de un alma en angustia, buscando la liberación y protección de Dios. Sálvame, oh Dios, porque las aguas me han llegado hasta el cuello. El salmista expresa un profundo sentido de abandono y persecución, pero sigue siendo esperanzado en el poder salvador de Dios. Este salmo resuena con las experiencias de Jeremías y de todos los que enfrentan oposición por su fe. Nos recuerda que en tiempos de prueba y rechazo, podemos recurrir a Dios en busca de fortaleza y liberación. En el Evangelio, vemos a Jesús regresando a su ciudad natal de Nazaret, donde enseña en la sinagoga. A pesar de su sabiduría y obras poderosas, la gente de Nazaret se ofende con él. Cuestionan su autoridad y lo desestiman porque conocen a su familia y su origen. Su familiaridad con Jesús se convierte en un obstáculo para su fe, y como resultado, Jesús no realiza muchos milagros allí debido a su incredulidad. Este pasaje destaca el peligro de permitir que la familiaridad y las nociones preconcebidas obstaculicen nuestra fe. La gente de Nazaret perdió la oportunidad de experimentar la plenitud del poder y la gracia de Jesús porque no pudieron ver más allá de su comprensión limitada de quién era él. Nos desafía a examinar nuestros propios corazones y a estar abiertos a las formas en que Dios puede estar obrando en nuestras vidas, incluso a través de lo ordinario y familiar. Queridos amigos, las lecturas de hoy nos llaman a un compromiso más profundo con nuestra fe y con la misión que Dios nos ha encomendado. Como Jeremías, estamos llamados a hablar la verdad con valentía, incluso cuando se encuentra con resistencia. Como el salmista, se nos invita a recurrir a Dios en tiempos de angustia, confiando en su poder salvador. Y como la gente de Nazaret, se nos desafía a superar nuestra familiaridad y nociones preconcebidas para que podamos abrazar plenamente la presencia y obra de Dios en nuestras vidas. A medida que continuamos nuestro camino de fe, pidamos la gracia de mantenernos firmes en nuestro compromiso con Dios, de ser testigos valientes de su verdad y de estar abiertos a las formas en que Él está obrando en y a través de nosotros. Amén. Amén.